amigos de lo que es el claudio vamos a ver el sistema de sonido con el que cuenta esta pico 1995 aquí vemos una caja acústica con cuatro medios war audio de 10 pulgadas con drivers de la marca 11 audios y esta caja acústica está entonada a 47 hertz para dos subwoofers de 12 pulgadas war audio de 800 watts rms este amplificador sion xp 2000 lo tienen destinado para los medios y twitter que están en las puertas y este amplificador 11 audio de 2000 watts es el que alimenta el par de subwoofers y aquí detrás del respaldo se ve otro amplificador 11 audio que se alimenta los medios y los drivers que están aquí en la parte trasera también les colocaron material insonorizante de la marca mexicana y ahí vemos también una batería de respaldo además de la principal que está en la zona del motor y un resorador de bajas frecuencias que es crack audio Q2 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 Q3 Q3 Q4 Q4 Q5 Q4 Q5 Q5 Q4 Q5 Q5 T Braveh Q4 No se le olvido, como la pasamos, fuimos a la disco y lo doyamos verla cuando saltaron el rojo Que es el tema del sonido de un loco por el crowdio que llegó de San Felipe Torres Mocha Gracias por ver el video